Hola, soy Sarai Roque Rodríguez, estudiante en la maestría en ciencias de la computación. Pertenezco al Laboratorio de Ciencia de Datos y Tecnología de Software. Y el perfil que se busca para ingresar al laboratorio es un perfil académico relacionado con la computación a nivel ingeniería o licenciatura. En general, se busca que tengas curiosidad e interés en solucionar problemas a partir de grandes volúmenes de datos. Se valoran habilidades en programación, estadística, análisis de datos, entre otras. Actualmente en el laboratorio estamos trabajando en un proyecto semilla en colaboración con el MIT que se aplica, que se conoce como fenotipado digital en salud mental, el cual mediante la extracción de datos de dispositivos móviles se pretende correlacionar síntomas de enfermedades crónicas y de salud mental a fin de generar modelos inteligentes que puedan predecir estas condiciones. Estoy trabajando en un proyecto que utiliza el fenotipado digital en salud mental para la detección de depresión en personas a partir de señales de dispositivos móviles, específicamente a partir de sus niveles de actividad motriz. Las habilidades y conocimientos que adquirimos en el laboratorio de ciencia de datos y tecnología de software son una gran cantidad de áreas. A nivel profesional puede servir para optimizar procesos, para tomar decisiones basadas en datos, y entre otras. También a nivel académico se puede continuar con la investigación e impulsar y desarrollar nuevos conocimientos en ciencia de datos y tecnología de software. El laboratorio ha desarrollado profesionalmente a sus estudiantes, los cuales han creado sistemas de análisis de datos en diversos temas, como pueden ser análisis de movilidad de ECOBICI, análisis histórico de servicios de salud, herramientas para el estudio de equipos con tecnologías ágiles, también estudiar datos de fenotipado digital, entre otras cosas. También por mencionar el proyecto Semilla en colaboración con el MIT, que promueve la movilidad de sus estudiantes a Estados Unidos, o también movilidad a otros países como Francia. ¡Gracias!